Veracruz alcanza el 77.43% de ocupación hospitalaria por COVID-19. El Estado de Veracruz superó el 70% de la ocupación médica hospitalaria, según datos del Sistema de Información de la Red. El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave registra un 77.43% de la ocupación de camas en hospitalización general, tan solo en los municipios de Boca del Río, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, La Antigua y Poza Rica. La ocupación es del 100%, mientras que Cozamaloa, Pandecarpio, tiene 94.73%, Minatitlán, 89.47%, Jalapa, 88.40% y Río Blanco, Veracruz y Orizaba, entre el 82 y el 84%. Cabe señalar que al último corte realizado por la Secretaría de Salud en el Estado de Veracruz se registraron 361 nuevos casos confirmados de COVID-19, sumando un total de 91.157. Por otro lado, los fallecimientos suman 11.157, debido a que al día de ayer se registraron 11. Informo para Radio Vemba, Veracruz, Brisa Arcos.